Un mejor equipo de infraestructura tendrán 44 queseras del Cantón Generaleño para ofrecer un producto que se preparará con las condiciones higiénicas requeridas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería aprobó los casi 120 millones de colones del Fondo de Transferencias para llevar a cabo este proyecto. El objetivo es generar opciones económicas a familias y el proyecto lo concretará la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias. Nos aprobaron los dineros, ya inclusive ya está depositado los dineros, ya OPEAC puede hacer uso de esos dineros y ya la licitación para la construcción de las 25 miniqueceras y la compra de 44 equipos de acero inoxidable, que constan de una mesa de acero inoxidable, moldes de acero inoxidable, una pastorizadora para una capacidad de 150 litros, moldes, prensas, todo de acero inoxidable para que nos facilite la inocuidad de ese queso, ya está autorizado, ya se mandaron a hacer. Nos van a entregar cada 20 días 15 equipos para un total de 44. Este proyecto tendrá dos tipos de beneficiarios. Un beneficiario que es aquel que su quesera no cumplía con las mínimas condiciones y había que hacerle de nuevo, gente que no tiene la capacidad económica como para hacerlo, entonces se les está ayudando haciéndole la quesera y dándole el equipo. Y otro grupo de 19 personas que ya tenían su quesera pero no tenían equipos de acero inoxidable, entonces se les está haciendo todo el equipo de acero inoxidable para que ellos puedan accesar a otros mercados donde se les exige más inocuidad. Ya se está en la compra de los equipos. Ya los estamos ejecutando porque lo primero que hicimos fue conseguir los equipos, muchos de ellos hubo que diseñarlos, ponernos de acuerdo con los fabricantes y girar la orden de compra. Ya la orden de compra se giró y se pagó el primer 50% de costo por los equipos, que son alrededor de 55 millones de colones. Y en la parte constructiva también ya se hicieron toda la documentación que es necesaria y ya se giró la orden también para la construcción de las primeras queseritas. Se espera que el 15 de febrero se lleve a cabo la primera reunión con los beneficiarios. ¿Dónde se les va a indicar? Porque el proyecto en sí tiene un valor de alrededor de 116, 120 millones de colones, pero además de eso hay un aporte que deben poner los productores no en efectivo pero sí en trabajo. Por ejemplo, el terrenito donde se va a construir, el agricultor va a tener o el productor de quesos va a tener que aplanar, va a tener que tener las condiciones, el sanjeado nos va a ayudar a hacer el sanjeado y algunas cosas como para poder abaratar la construcción y poderles dar más. La intención es que pronto las obras se concreten.